Nos adentramos en otra dimensión en la que hay que cambiar estas gafas por estas otras y agarrarse bien porque la realidad virtual se mueve y mucho. Ofreciendo sensaciones, por ejemplo, de viento, de movimiento inestable. Oye, da vértigo, ¿eh? ¡Hostias tú! La tecnología protagonista de este año... Esto no ha hecho nada más que empezar. ...es capaz de teletransportarnos. ¡Uh! Estoy en Nepal. En realidad, no virtual está sentada en Madrid, pero si es lo que ve... ¡Uh! Y ahora estoy como en un teatro. Hay que creérselo. Es una sensación de que te rodea un mundo totalmente real. Un mundo visto en 360 grados, capaz de quedarse capturado en una foto y que incluso se puede tocar. Estoy cogiendo un cubo. Que nuestra mano salga en la pantalla. Puedes interactuar con los objetos. Una experiencia que traspasa el entretenimiento. Por ejemplo, la educación médica. ¡Wow! No es igual estar con un muñeco que estar realmente en una operación. Lo virtual ya está aquí y nos saluda desde el otro lado.